bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cuál es el software o la aplicación sms que utiliza los grabadores sea de br o sea de nbr de la marca stv y este modelo de stv va a utilizar el software el software que va a utilizar tiene como nombre cms 2000 en mi página web en los próximos días estaré colocando esta aplicación yo lo ejecutó la aplicación yo ya la tengo instalada lo único que se fue poner el cd y poner el siguiente siguiente y ahora en la aplicación voy a tener que añadir el dbr como es una pequeña práctica vamos a hacer que añadir ver las cámaras que está en una dirección ip privada que es 192 168 0.102 de igual forma sería si esa dirección ip fuera pública y estuviera asignada es al dbr entonces me piden el login le pongo ok ahí me carga la interfaz entonces la primera como añado como añado en este caso el dbr para poder ver en la computadora pues el deber o never el área de trabajo esta es el área donde van a salir las cámaras lista de dispositivos puedo tener varios dispositivos con esta lista de dispositivos estás hablando de que puede ser por ejemplo en tu trabajo en tu casa en tu hacienda en diferentes lugares puedes tener un listado dispositivo estos programas son buenos porque yo puedo integrar todos varios dispositivos en una sola pantalla bueno esta es la área esto viene a ser la parte de de las cámaras que puedo ver pero el tema de actual es para poder añadir un dispositivo el siguiente vídeo va a ser la interfaz yo tengo los controles que viene ser ptz entonces cada vez que yo hago clic en la parte de acá arriba en el otro string en el otro frame me va a salir las opciones donde yo hago para añadir el deber me voy donde dice sitting setting la verdad sistema capturación del sistema y la primera opción me dice monitor manager haciendo clic en monitor manager él me está diciéndome que yo puedo conectarme a través de una red lan o me puedo comunicarme a través de p2p 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 en este caso como tienen los deberes de agua etcétera la verdad pero ahora estamos haciendo con la marca stb yo añado el dispositivo añado el dispositivo me pone en blanco este es el nombre que yo le puedo poner por ejemplo yo le pongo práctica 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 el nombre de admin el password por default no viene nada viene vacío en estos deberes de esta marca y me pone la dirección ip aquí puedo poner una dirección ip pública o privada la verdad en este caso 192 130 0.102 voy a verificar si no estoy equivocado y haciéndole un pin veo que sí que sí tengo está conectado 102 no verdad el power contamos que en blanco el puerto es 8000 el puerto de 8000 esto es importante por ejemplo que si tienes hecho a través de meseta o apertura de puertos tengas apertura del puerto 8000 en el router no verdad y le pongo a de añadir y con eso me equivoqué mejor con esto lo voy a poner otra vez le pongo es prueba o práctica 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 le ponga a través la dirección ip 192 208 0.102 habíamos conversado que aquí no va nada que es en blanco y le pongo se graba no era le pongo grabar y yo veo que ya tengo añadido las características no verdad entonces yo puedo salir y en la parte izquierda yo veo que tengo dos dispositivos este es el que viene de por default y este viene de ser de práctica el que estamos creando lo como yo lo ejecutó como lo ejecutó haciéndole doble clic sobre el dispositivo yo abro el dispositivo abro el dispositivo quiere decir que mi computadora se comunica ya sea a través del internet o a través de cable se comunica es con el deber y me dice que es un deber de 4 cuando veo las x significa que no todavía no están aperturados los los canales de vídeo puedo poner en forma individual puedo poner de 4 puedo poner de de 12 etcétera entonces le va a poner de 4 y yo selecciono si se dan cuenta yo puedo decir en qué ventana deseo que aparezca el canal y le hago doble clic y aquí está el canal entonces sucesivamente lo puedo ir pero también yo puedo seleccionar el dispositivo y clic con el segundo botón y me dice que abra todos como mainstream segundo string cuando estás hablando de mainstream significa que es de alta calidad este tipo de configuración ya viene por default que quiere decir que el de aquí va a tener mejor imagen en la que va a estar menor imagen que significa segundo string significa que es como se va a ver a través del internet principalmente en los celulares para que no mande tanta información y no te consumas tanto saldo tantos megas puedo cerrar todos los o puedo reiniciar de esta forma hemos añadido un dispositivo utilizando esta es la versión del software cms no verdad 2000 con eso yo ya puedo es añadir un dispositivo gracias no se olvide suscribirse no se olvide suscribirse